Si Humberto Suazo, en su máximo nivel, hubiera estado peleando con André Pierre Gignac, ¿tú crees que Gignac se hubiera expresado igual de Chupete como lo hizo de Frens Mori? O sea, tal vez sí. Hubiera sido un tiro muy parejo, la verdad, en goles, en calidad, en definición de partidos importantes. Monterrey llegó a temer en una época, y por eso ganábamos todos, de ídolo. Al Chupete Suazo, a Aldo De Nígris, a Luis Ernesto Pérez, a Jesús Arellano, a Walter Erbiti, a Jonathan Orozco. ¡Seis ídolos! Sí, y Tigres no tenía ninguna más que a Lobos. ¡Aquí le rascas! ¡Chicos! ¡Ah, y Tigres no tenía! Es que esta es la fórmula, acabas de explicar la fórmula de una época dorada. Esos ídolos que tienen rayados, ahora los tiene Tigres, en la época dorada de Tigres, y no los tienen rayados. Sí. O tú quieres que se retiren Nahuel Guzmán, no, que jueguen hasta los 45 años. Esa es la verdad. Bueno, pero sí. Casi se está poniendo en formol para que no se retiren. Bueno, pero Tigres está construyendo el futuro, está intentando, en la búsqueda de rejuvenecer. Rayados, a mí lo que me desespera del Monterrey es que no se toman las decisiones con la mayoría. Ahí está. También a la directiva anterior, se confiaron en la transición después de la época dorada, algo que Tigres no tiene que hacer, y después no pudieron levantar al muerto. Esa es la verdad. Esa frase de, a mí me hubiera encantado jugar con él. Jugó con él, porque jugó con él, Guiñac, al advertir esas declaraciones, porque jugó con él, con la gente. Se aprovechó de que Funes Mori estaba dos lugares abajo para siempre engrandecerlo, para hacerse más grande él y que se viera como un cómodo modesto. Estamos hablando en serio, estamos serios. Estamos siendo serios. Y que fue un perro, pues como que jugó con él. No, no, no. O sea, tampoco lo, no le dices que lo tiene con pasión, y ahora, sí jugó con él, pero jugaba ahí y lo tenía. Porque Guiñac tiene un colmillo largo y retorcido. Ah, eso me queda claro.